Estoy muy emocionada y por los mismos nervios, como hace 7 años, un día y un día que comencé con esta aventura de nada, con la verdad. Qué bueno que esto es una revelación placa y no muy boda. Aquí estoy bien acompañada por mi papá. Con un ángel, con un ángel que jamás me ha visto en mi vida, pues la vida es un instante y los prejuicios desgastantes. ¡Odí su feirón! Gracias a Madrid y que has inspirado tantas personas. Muchas gracias por invitarme, por haberme ido aquí. Con qué encuentran ustedes también son padrinos, madrina. ¡Una, dos, tres! Claudia Cervantes, dramaturga, productora, directora y actriz, el séptimo aniversario del monólogo musical Soltera, pero no sola. Actriz invitada, Susana Díaz Ayas. Voces invitadas, Paula Rojas, Julio Bracho, Magda Karina, Felipe Náquerario, temas musicales José Luis Pagán y Claudia Cervantes. Relaciones Públicas, Mauricio Jiménez, de los Lesta Plata, iba a revelar esta plata, con lo éter. Y, lanzado de velarlo, el maestro, amigo, gran actor, director, productor, sector, bestseller, este, comprendido. Y algunos tamales, con tamales. ¡Odí su feirón! Gracias a mi rara, no me puedo sentir. Pues estoy nerviosa, estoy muy contenta, muy emocionada, muy agradecida, contigo, Clau. ¿Qué tal? Muy buenas noches, nos saluda Elena Torres. ¿Qué tal? nectar de joy, noほ idol? Gracias a mi rara, no soy atada, nada a nadie, vivo en libertad. ¡K einzules! Ah, pues con los caminos decían, ahí es buena intona, mis cuirón. A partir de hoy, y por voluntad propia, encuentran a sufrir a un estilo de vida saludable, emocionante, reconocerte, amarte, en vez de involucrarte o permanecer en una de las mujeres bastante presenciadas por miedo a la soledad. Estamos solos cuando nos amamos amigos y a nosotros mismos. No busco algo convencional, vivo mi vida en corazón abierto, porque vivo en libertad. ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!